Sí, tenemos un proyecto que busca garantizar la seguridad alimentaria de 250 familias en 8 municipios del departamento del Cesar. Uno de los municipios beneficiados es el municipio del Copey, con una población beneficiada en la vereda Entre Ríos, pequeños campesinos que los vamos a beneficiar con este proyecto. Este proyecto consiste en ayudar a montarles una hectárea hortofrutícola. Esta hectárea se conforma de la siguiente manera, 25% o un cuarto de la hectárea destinado a la producción de plátano variedad artón. Es un plátano de buena calidad, de buen tamaño y de buena comercialización. Otro 25% que va en guayaba, que es la fruta escogida para el proyecto, que también es un producto que para la parte de transformación, en la parte agroindustrial, tiene muy buena comercialización. Y media hectárea está conformada de diferentes hortalizas. Zidantro, cebollín, tomate variedad Río Grande, aoyama, pepino. Son varias hortalizas que con lo que busca el proyecto, como su nombre lo dice, es garantizar a estas 250 familias de estos municipios la seguridad alimentaria, pero van a tener unos excedentes. Sabemos que una hectárea hay buena producción. Y el proyecto tiene también unos componentes muy importantes, como es la capacitación. Previamente a todo esto estuvimos en la parte de selección de beneficiarios. Se hizo con IDC Sarra, que es el operador, las ECAS, que son escuelas de formación, donde cogimos a los beneficiarios y los capacitamos en cómo se debe hacer la siembra, qué deben tener en cuenta, cómo debe ser el manejo de la semilla, abono, fertilizante, etc. Y ya vamos a iniciar la parte de siembra. Estamos hoy haciendo la entrega de los combos o los materiales que van a necesitar para empezar la ejecución ya de siembra como tal del proyecto. Es muy importante también que este componente del proyecto está acompañado de asistencia técnica. Van a estar con constante asistencia los productores, lo que va a garantizar que los procesos se hagan bien hechos. También otro componente de suma importancia en todo esto es el fondo rotativo. Y de Cesar los va a ayudar a conformar un fondo rotativo que ellos deben aprender a manejar. De manera que esas utilidades, una parte vaya al fondo, que les permita tener ese músculo financiero para que ellos puedan seguir realizando su siembra. Lo que queremos con este proyecto es que no pase de pronto lo que ha pasado con muchos proyectos. Se les entrega, sembraron, sacaron la cosecha y listo. No, esto es una especie de empujón, espaldarazo, para que ellos tengan una actividad económica constante y tengan una producción constante. El último componente también importante es la comercialización, donde se ha vinculado a la alcaldía del municipio de La Paz con una bodega que va a funcionar como centro de acopio. Digamos que el municipio de La Paz está en el centro de los ocho municipios que se están beneficiando y ahí va a ser el centro de acopio donde y la gobernación del Cesar van a ayudarles y a dejarles instalada la parte de comercialización para que ellos puedan comercializar sus productos en masa y de esta manera puedan lograr llegar a mercados de mejor calidad como las plataformas de supermercados que tenemos y también puedan tener mejor precio y mayor rentabilidad en ese excedente que van a tener en sus cultivos.